¿Y qué tal, amigas, amigos? Lamentables los hechos que están ocurriendo en Escarcega, Campeche. Y es que después de un operativo que salió mal, que se salió de las manos, en el que gente de seguridad pública, al parecer, estaba parando a la gente de los mototaxis en un operativo sorpresa, bueno, el chiste es que acabó mal, acabaron enfrentándose a piedras, hubo tiros, hubo lamentablemente de todo. Y es que aquí, lo peor de todo, es que es gente que está finalmente peleando porque quiere trabajar de manera honesta. Que es lo más bizarro de todo esto que está ocurriendo, de estos lamentables hechos que están ocurriendo en Escarcega, Campeche. Y recordemos que hace unos días, justamente aquí en Me Canso Ganso, servimos como plataforma, precisamente de una petición que le querían hacer los compañeros de Escarcega a el presidente. Y bueno, pues le queremos seguir dando el seguimiento y es por eso que hoy nos avisaron que estaba sucediendo esto y tenemos imágenes exclusivas de todos los hechos que ocurrieron lamentables en Escarcega, Campeche. Pues estamos en Me Canso Ganso MX. ¡Comenzamos! Y es que amigas, amigos, desde muy temprano el día de hoy, gente de Escarcega, los líderes del transporte de Escarcega se empezaron a comunicar conmigo para precisamente comentarme lo que estaba sucediendo en Escarcega, el operativo sorpresa que les había caído en ese momento, pero con la diferencia que normalmente era Tránsito del Estado quien hacía estos operativos. Sin embargo, en esta ocasión quien realizó el operativo fue Seguridad Pública. Eso fue lo que no le gustó a la población de Escarcega y fue cuando se perdió totalmente el control de la situación. Veamos cómo fue escalando poco a poco, porque además, y se los agradezco bastante a todos nuestros amigos en Escarcega, que nos han estado haciendo llegar muchos videos y que nos han estado dando muchísima información. De antemano se los agradezco porque, pues, de esa manera podemos nosotros informar a nuestra audiencia y sobre todo también, que es algo muy importante, dar a conocer este tipo de situaciones. Uno de los líderes me decía, me comentaba hace un rato, que hay un sesgo informativo también tremendo, porque el gobernador, el hito y los presidentes municipales, pues, siguen acostumbrados a chayotear a los periodistas y sí, incluso, vamos a ver más adelante, les voy a mostrar un video donde hay un periodista que está haciendo la cobertura, muy buena cobertura, la verdad, que hace, pero cuando hay cosas que ponen en entredicho el buen actuar de las fuerzas de seguridad de Campeche, pues, como que quiere voltear la cámara, sin embargo, aquí nosotros se los vamos a mostrar, les vamos a mostrar justo el momento en el que los antimotines están golpeando y yo creo, quién sabe en calidad de qué llevaban a ese ser humano en ese momento, ya se los pondré más adelante, pero veamos cómo fue escalando todo el tema, todo empezó justamente con el operativo, tenemos, por supuesto, video del operativo, aquí vamos a, tenemos escenas exclusivas de lo que sucedió hoy en Escarcega, no lo van a encontrar en ningún otro medio de comunicación, más que aquí en Me Canso, Ganso MX, y veamos justo cómo estuvo el operativo, en donde fueron seguridad pública, quién lo efectuó. Ahí lo que pudimos ver es que son elementos de seguridad pública, es decir, policías normales, que no deberían de estar haciendo funciones de tránsito, pero que, sin embargo, los, pues, los mandaron a hacer este operativo en contra de los mototaxis, que no son poquitos, ya hablaremos del número, son bastantitos, y en ese sentido también está el problema, porque, pues, al parecer las autoridades, por temas de corrupción para variar, dejaron crecer, pues, este tema de los mototaxis, en donde, pues, hay dueños que tienen 10, 15 mototaxis, cuando hay una familia que depende de un solo mototaxi para vivir todos, y, bueno, y, pues, los andan persiguiendo, ¿no? Los andan, este, persiguiendo como si fueran delincuentes, que es lo más tremendo de toda esta situación, amigas, amigos, y es donde yo me pongo precisamente de su lado, del lado del pueblo, lo de, me pongo en sus zapatos, porque ellos lo que buscan es llevarle el sustento a sus familias, nada más y nada menos, pero, como les comentaba, el tema fue escalando poco a poco, aquí el siguiente video que les voy a poner es momentos antes de que se perdiera todo el control, cuando estaban incluso los líderes aparentemente ya negociando con las autoridades todo este tema. Veamos. Viván de Taxistas. Aquí está mi licencia, vigencia 2020. Es que esos abusos de autoridad que están haciendo... Que devuelven los unidades. Estamos aquí en el complejo donde tienen las unidades Estos chavos, los policías aquí mismo de la municipal nos quitaron las unidades Pero justo ahí empezaban a llegar cada vez más y más pues apoyarse Porque además pues el pueblo sabe que el pueblo unido pues jamás será vencido Entonces en ese sentido empezaron a llegar más y más compañeros de los mototaxis Y en algún momento lamentablemente seguridad pública perdió el control de las cosas Veamos justo el momento en el que pues se lanza la primer piedra Y todo porque los mototaxistas no los estamos justificando No estamos justificando ningún tipo de violencia aquí en Mecanso Ganso Sin embargo los mototaxistas al ver un camión que se acercaba de los antimotines Ellos pensaron que pues ya era para reprimirlos Al parecer el camión estaba vacío Pero pues hubo quienes pensaron que los iban a reprimir Y quisieron pegar antes de que les pegaran Sin embargo el camión afortunadamente estaba vacío Pero eso fue lo que pues reventó todo el tema en Escarcega, Campeche Veamos Y pues si vemos a la gente que está enardecida O sea estaban esperando ellos una chispita cualquiera para que eso explotara Y es que pues como les decía el operativo empezó muy temprano Los empezaron a acosar desde muy temprano Les voy a poner ahorita una entrevista de una de las chicas que trabaja Y que sostiene a su familia justo Justo de este trabajo de los De los mototaxis Esto fue precisamente cuando todo se empezaba a salir de control ahí en Escarcega Pero les quiero enseñar a una chica, a esta chica que es la que está hablando aquí Yo soy principiara y ando trabajando ganándome el padre de mi hija Soy madre de mi hija y necesito trabajar El padre de mi hija no me apoya y necesito el trabajo Y que tengo que hacer ahorita Esconderme, porque va la autoridad y tengo que salir corriendo En lugar de que el delincuente sea el que se esconda Ahora somos nosotros los que queremos trabajar Los que tenemos que escondernos Bueno repito Si cuentan aquí en complejo seguridad Los llamados mototaxis o motos adaptados Están haciendo un pago aquí Porque le están quitando las motos irregulares Pues ya algunos pues también Pero bueno Algunos son inconformes A la mayoría de ellos se encuentran inconformes Porque algunos le quitaron sus autoridades Hasta el momento pues no se ha escuchado aviso Pero uno de ellos comentó que el 22 unidad Se desconoce Se encuentra hoy aquí el director del Instituto de Estado de Transporte Aquí en Escarce se desconoce Pero bueno Ellos hoy hicieron un paro aquí Y esto justo eran minutos antes De que las cosas se salieran de control Pero ahí evidentemente la gente ya estaba Muy prendida sobre la situación Ya vimos algunos aspectos de la violencia Bueno aquí vamos a ver Aquí podemos ver Parte de lo que estaba pasando Fue una verdadera batalla campal La que se vivió el día de hoy en Escarcega Ya se salió de control Esta situación aquí en el complejo de seguridad Ya se salió de control Ya tenía una bomba por acá Y es que se armó con todo Como podemos ver Pero a nosotros pues como les comentaba Nos llegaron, me llegaron imágenes exclusivas De lo que sucedía Veamos este video que nos llegó en exclusiva Por una de las calles Donde pues donde estaban ocurriendo los hechos ¡Sí! 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 por qué no traen más polis y así es amigas amigos como podemos ver lo de escárcega el día de hoy no sé si ya había pasado en el municipio pero de entrada se ve que la gente es muy agarrida y pues toda esa energía de pueblo bueno porque además son gente buena no es gente que se quiere ganar bien la vida pues bueno pues toda esa energía hay que utilizarla en positivo gobernador en este sentido te hacemos un llamado gobernador Alejandro Rafael Moreno Cárdenas mejor conocido como Lito para que le dé pronta solución a este tema y es que no se trata de usar el garrote para solucionar todo lo que ocurre en tu estado además de que te aviso está corriendo el rumor de que esto es una venganza política por el abucheo que sufrió el gobernador en la visita del presidente Andrés Manuel López Obrador bueno pues al parecer los taxistas que es el gremio que está en contra de los de los mototaxis pues les echaron la culpa a los mototaxis de haber sido ellos quienes iniciaron todos los abucheos en contra del gobernador y es que haber gobernador haya sido quien haya sido quien haya sido quien te abucheo pues eso más más que un tema de venganza política lo tienes que ver como como una examen que fuiste a presentar en escárcega y no lo pasaste porque si la gente te abucheo no fue de gratis no porque yo vi esa transmisión envío de hecho aquí en me canso ganso la la sacamos por aquí por me canso ganso mx cuando el presidente visitó escárcega y y te abucharon con todo entonces haya sido quien haya sido no puedes vengarte al contrario que te debió haber servido de ejemplo para decir a ver bueno si voy a solucionar y no agarrar venganzas personales y es cierto el rumor que está corriendo de que se endureció precisamente todo este tema a partir de la visita del presidente y es que además para sumarle los mototaxistas fueron quienes estuvieron ayudando junto con muchas personas a la pues a todo lo que se hizo para la visita del presidente andrés manuel en aquella ocasión pues que poner las sillitas que después quitar las sillas pues todo lo que se hace cuando hay un evento de de este nivel cuando el presidente visita cualquier parte del país no entonces en ese sentido pues aguas gobernador y ojalá pongas ojo y además esta plataforma me canso ganso pues es una plataforma nacional e internacional entonces esto que está sucediendo hoy en escárcega se acabó esa pues esa ese muro mediático que habían puesto los gobiernos anteriores y existimos ya este tipo de medios alternativos porque además pues los los compañeros los amigos de escárcega nos mandaron todos estos vídeos porque dicen que la prensa local está muy sesgada y ya lo vamos a ver justo este esta página hizo una muy buena cobertura pero cometió un error el nuestro amigo de tevez escárcega y cuando precisamente los antimotines están golpeando a uno de estos mototaxistas de manera pues terrible pasándose los derechos humanos pues por donde ustedes ya saben y si se ve en la imagen pero el mismo reportero como que trata de voltear la cámara y ahí tache amigo reportero porque ese es ese son justo las el tipo de notas que debes de reportear no sacarle hombre vivimos en otra época si te quieren censurar bueno ya hay ya afortunadamente ya existen las las instancias necesarias para que se acabe ese sesgo esa censura veamos justo cómo ocurrió en aquí en escárcega miren ahí lo están golpeando justo ahí es donde lo ah perdón no les he puesto el vídeo verdad se los pongo perdón justo ahí miren pues bueno ahí están golpeando a un cristiano como dicen en mi pueblo hace unas horas acaba de suceder esto esto es lo que hace la fuerza antimotines del gobierno de campeche en vez de tratar de controlar la situación pues ahí lo que están haciendo es pues no estuvo bien porque además más adelante se ve cómo llevan a esta persona en prácticamente en calidad de bulto y vayan ustedes a saber y yo en calidad de que pero por ejemplo esto que aunque tiene la cámara y era su obligación del periodista meterse más a fondo y y que se viera que estaba la presión de los medios para que pues dejaran de golpearlo porque miren no lo dejan de golpear se están turnando unos y hasta ellos mismos dicen que ya lo dejen de tan duro que le están dando miren cómo el camarógrafo trata de voltear para que no se vea cómo lo están golpeando porque se están pasando pero ahí su labor era meterse y hacer la presión de los medios para eso somos medios de que llegamos a la opinión pública en donde pues tenemos la obligación de pues de que no pasen ese tipo de cosas tal vez no lo pudo haber pasado tal vez los ánimos ya estaban muy caldeados definitivamente pero miren ahí ahí lo llevan ya en calidad de bulto ahí si lo vieron lo alcanzaron a ver cómo lo llevaban en calidad de bulto qué lamentable este tema de descárcega y y bueno pues sí, sí me parece importante que todos tengamos este tipo de información y que sepamos qué es lo que pasa no sólo en nuestra ciudad sino que sepamos qué es lo que está pasando en todo el país y cómo hay gente que todavía está actuando pues de esa manera en donde pues al pueblo al pueblo el pueblo va a entrar a entender a toletazos esa es la lo que el mensaje que nos está mandando el gobernador de Campeche Lito de que él él quiere seguir educando al pueblo a toletazos no él quiere seguir este pues masacrando y ya bueno haciendo todo eso que hacen hacían precisamente los gobernantes de su de su partido y bueno por último tenemos esta esta versión que es el comandante de la de seguridad pública en escárcega que explica qué es lo que pasó él da su versión de los hechos que finalmente aquí estamos para todo no para dar todas las versiones repito aquí no estamos diciendo que la violencia estuvo bien para nada está bien debieron haber dialogado debieron haber hecho hasta lo imposible porque no se desatara la violencia en escárcega pero hay que dar toda la cobertura en ese sentido vamos a escuchar lo que dice el comandante de escárcega Campeche ya estamos en el diálogo nosotros solo somos coadyuvantes del instituto estatal de transporte nosotros nos pillan el apoyo para los operativos se le brindó el apoyo al operativo se retenieron 10 mototaxi no pasó nada ya aquí en el complejo se salió de control porque la gente no creen que nosotros somos los que estamos levantando los motos pero yo les aclaro no es tema de seguridad pública es tema del instituto estatal de transporte que vino a ser el operativo y nosotros somos coadyuvantes de ellos del estado estamos tenemos para apoyar al estado ¿cuántos mototaxistas hubieron? hasta el momento creo que hay 10 10 mototaxistas lesionados lesionados al parecer son 7 estamos haciendo la cuenta estamos vamos a tomar contra los detenidos ¿se va a proceder? sí se va a proceder legalmente ustedes ya vieron cómo me rompieron los pistales del complejo hay daños al patrimonio del gobierno del estado y pues yo no lo voy a pagar ¿cuándo hubo aparte de los que hubo disparos de armas de fuego? se escucharon detonaciones no podemos decir que es disparos de armas de fuego pero si se escucharon detonaciones contra ellos y pues esto fue lo que comentó el comandante donde da cuenta de los detenidos da cuenta de algunos de los heridos que hubo del lado de los policías si hay una escena muy fuerte en donde se ve como uno de los policías cae vamos a ver algunos de los momentos ya para cerrar algunos de los momentos más álgidos de esta batalla campal que se dio el día de hoy en escárcega campeche la verdad lamentable lo que está sucediendo es señores miren dentro de un predio de una casa habitación se metieron también se conoce si hay gente pero me imagino que no hay nadie en esa vivienda lastimaron a un delito policiaco le abrieron su cabeza a ver si podemos ver las imágenes está bien lastimado pero bueno señores si escuchamos bien hubo balazos les estaban disparando a la gente la gente los antimotines estaban disparando al parecer al aire lo que está sucediendo aquí en el municipio de escárcega por uno incitó a la violencia y se expresaron muchos bueno aquí nos llegan los pedrazos cerca también si lo pueden escuchar pues parte de lo que sucedió el día de hoy que lamentable la verdad me da me da muchísima pena vamos a seguir viendo estas escenas de TVS escárcega porque pues por un lado si es una lucha justa la que están dando pero cualquier tipo de violencia amigos de escárcega sobre todo ustedes amigos los líderes de todos estos grupos de mototaxis vamos a buscar las opciones todas siempre vamos a buscar todas las opciones hay que agotarlas hasta lo más posible para no no llevar a la violencia bueno ya sucedió esta situación el día de hoy muy lamentable esperemos que el gobierno del estado no vaya a querer reprimir todavía más al pueblo sino no todo lo contrario que vayan por por una conciliación y por una solución permanente a este tema que pasa por atender el tema de pobreza y el tema de la falta de trabajo en escárcega Campeche entonces también queremos también queremos hacerle un llamado un fuerte llamado al gobierno federal amigas amigos ustedes que nos están viendo compartan mucho este video para que llegue a oídos de todas las personas que sean necesarias para que se pueda dar solución pronta a este tema y sobre todo porque son familias hay niños hay mujeres hay hombres ya vimos hay mujeres manejando los 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 mototaxis aquí justo esta parte de esta escena vean como es el que vemos ahí de café los los policías estaban apedreando su casa entonces salió enojadísimo porque pues ya su familia estaba adentro corriendo peligro de todo lo que estaba ocurriendo además de que estaban disparando y él lo que alegaba es que habían disparado a su casa por eso salió enfurecido pues con todo y vemos que se puso terrible la situación en en escárcega ahí veíamos pues bueno lamentable hacemos un llamado a todos para que haya conciliación haya paz en cualquier parte de la república pues todas nuestras oraciones y toda la buena vibra para la gente y el pueblo de escárcega les deseamos lo mejor y por supuesto a quien me canso ganso a mí en lo personal me tienen un amigo pueblo de escárcega para que pues toda la información que quieran ustedes dar a conocer sobre los acontecimientos que están sucediendo allá pues por aquí los podemos sacar muchísimas gracias amigas amigos nos vemos en el siguiente video dale like comparte suscríbete y click a la campanita a la campanita adiós a la campanita a la campanita a la campanita 2 0